9.54 minutos en la República Argentina. Espere que le voy a hacer una selfie. Porque ha llegado la caña con ruda acá en la radio. Vio que decíamos si algún oyente preparó. Ahí está, ahí la vamos a sacar. Caña con ruda. Ahí está. Bueno, me la ha traído un amigo. Dice, no me nombres, pero igual lo vamos a hacer hablar. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Ahí está. ¿Cómo es la tradición? ¿Cómo la preparan ustedes? Nosotros la preparamos de un año para el otro. El primero de agosto, esta es del año pasado. Buenísimo. O sea, es esta caña piragua y le echa ruda macho. Tres cogollitos tienen que ser la parte de arriba, la puntita, ¿viste? Pero impares, cinco, siete. Sí. Y ahora, por ejemplo, nosotros vamos a tomar aquí en vivo. Sí. ¿Cómo es? Acá le pongo el vasito. Según el sorbo tuyo. No, no, poquito. Ahí, poquito. Claro. Un poquito, porque yo tampoco no tomo alcohol. No. Espere. Ahí está. Mire, pochón, esto en vivo, ¿eh? Esta es la tradición de la Pachamama. La Pachamama. ¿Qué quiere? Tres son. Tres sorbo. Tres. Ahí va, en directo. Uno. Está bueno. Con esto se ausentan todos los males. Sí, sí, todo. Gana boca, todo. También, pero cuando juega con el río. Ahí va el último. Te vas a tomar la botella. Sí. ¿Eh? Esto más te... Tenía que haberlo terminado. No, no. Está bien tres sorbitos. No, porque soy... Echále otro poquito. Ya andá, son tres. Y bueno, pero tres de los tuyos. Tres, ahora tres. Yo te trago largo. Echále un poquito. Ah, usted se ve... Ah, es garganta profunda esto. No, yo un poquito, ¿vio? Eso porque... Ahí está. Cero alcohol, soy cero alcohol. Ahora, ¿no? Sí, sí. Antes no. Gracias a Dios. A ver. No está tan fuerte porque está el año pasado. No, está re bueno. Está re bueno. Está re bueno. ¿Le gusta? Mira, abuelo. Dale, imita. Invitando a él. ¿Usted, pochón, tomó? Me sorprendió. Te sorprendió, viste. El operador me sorprendió. Le entró a usted. Claro. La primera vez. ¿La primera vez toma caña con rueda? No, yo la segunda. Bueno, ahora enjuaguele el vasito allá. ¿Aquí en la pochón? Sí. Enjuaguele al señor acá y se lo lleve. Buenísimo, ¿eh? Bueno. Así que... ¿Y esto lo hacen siempre ustedes? Todos los años. Qué bueno. Desde años. Está bien. Está bien, por lo menos. Tenemos unos cuantos visitantes que vienen después. A tomar la... Sí, Perico, el de allá de... Bueno, no te voy a decir los nombres porque... Buenísimo. Y caña piragua. Esta caña... Los años que tenía caña piragua, ¿no? Uf. Buenísimo. Un millón de gracias, ¿eh? Bueno, Gustavo. Buenísimo, gracias. Para haberse tomado la molestia. No, no. Está bien. ¿Le llevo a... ¿No creo? No. No, este... Alvero, le llevo. Alvero, ahora. Alvero, preparate que va la caña para allá. Qué bueno. Buenísimo. ¿Qué le parece, Operador? ¿Eh? Sí, para ver. Sí. Está contento. Sí, sí. A preguntar, porque acá vive, somos solterón y los dos. Esto también sirve para... ¿También? Sí.